¡Suscríbete! 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 Sigo sin tu mirada, Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada, sigo Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy hoy, hoy, hoy Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada, sigo sin tu mirada ¡Gracias!